La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El escritor Juan José Arreola nació en Zapotlán el Grande, hoy conocido como Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco, el 21 de septiembre de 1918. Este año entonces celebramos el primer centenario de su nacimiento y una serie de festejos en su honor se están preparando y darán inicio este 23 de febrero en la Casa Taller Literario que lleva su nombre en la ciudad que lo vio nacer. ¿Qué es lo que se está preparando? Una serie de actividades que consideran lecturas en voz alta, conferencias magistrales. Y lo más importante para mí en este momento es tener la noticia de que se está considerando la reedición de Arreola en voz alta y la edición de un libro de poemas y dibujos inéditos del maestro Arreola. Estos dibujos inéditos se presentaron alrededor de 1969 en la Ciudad de México y de ellos se estarán rescatando 10 con el acompañamiento de 50 de sus poemas que no se conocen todavía. Esto es gracias a la familia y nosotros como sus lectores estamos muy agradecidos. Juan José Arreola es autor, entre otros, de libros de cuentos como Valle Invención, Confabulario, Palíndroma, Bestiario. Pero también es autor de una novela emblemática de la literatura mexicana, me refiero a La Feria. Una novela cuyas 288 partes se pueden leer de manera independiente como si fueran una historia en sí misma. Juan José Arreola es un maestro de la palabra, un apasionado del lenguaje, de la vida, de la poesía. Y afirmaba en su momento, yo hablo como escribo y escribo como hablo. Y para lograr hablar y escribir como Juan José Arreola pues se necesitan más de 100 años porque realmente es uno de los grandes genios de la literatura mexicana. Y para empezar con los festejos de este primer centenario de su nacimiento, comparto con ustedes uno de sus textos más hermosos para mí. Se llama El Reino Ceronte. Y dice así, hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y abtrusa, porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama el tema del unicornio caballeroso y galante. Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve ante la doncella una esbelta endecha de marfil. Este es El Rino Ceronte de Juan José Arreola. Festejemos su primer centenario de su nacimiento leyéndolo. Muchísimas gracias y feliz año para todos. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.